En Buena Noche siempre tenemos contenido de calidad para informarte y entretenerte. Iniciamos con el tema de este jueves junto al PIO RD, las cosas que deprimen al dominicano. PIO PIO BUENAS NOCHES Si no te das cuenta además me­bado con diez libras más Oye que si compren P que claro tengo una señora que me la vende que le decimos paquit va del barrio que es lo más que te ha dado por una ropa de paca lo más que yo he dado por una de vuelta pero negociamos y discutimos ese modo ya no es como hemos ya no cuando esa pieza 500 cuánto vale vamos a esto cuáles son los motivos que más deprimen al ser humano como el dominicano está todavía como a la esquina de esa gente como suelta un dominicano allá en londres para que te cuentes son aspirantes a humanos pero dentro de lo que cabe con el tema dominicano que lo considera nosotros eso es la cosa que deprimen al dominicano lo más que el primo dominicano de la olla para la mano porque la olla depresión es una olla que depresión y eso la depresión también la olla mira como tú tienes esa olla a ti a mí me dio una olla una vez que tiene entonces que empezará ya que yo estaba en mi casa tenía malos pensamientos realmente mal pensamiento cuando está depresivo que tú pensabas yo pensaba hasta salir a buscar trabajo pero cualquier área de un currículum y yo bueno ya estoy mal entonces coco ahí empecé yo a engañar el cerebro con mis casas como se engaña el cerebro por allá hay un pica pollo durísimo tú agarras a eso a las 12 te para frente pica pollo huele el pollo y muerde un pan ahí tú está engañando el cerebro si vaquero no te entras y tú crees que el pollo lo está comiendo pero usted es pan después de ahí entra un tiempo que le dice mami estamos altos ya de comer paloma todos los días comiendo paloma como paloma sí madre me mandaba a tratarle para el monumento con una mochila yo pasaba la abrío atrapaba a tres ya tú sabes una semana comiendo paloma si yo me ha deprimido por amor por sentimiento por cariño si yo me ha deprimido un día que me paremos más pero yo me motorcito y se me paró una ex al lado en un jeepetón me dieron de sube el vidrio por macuña que moto no tiene la única razón si estoy seca que seca sin dinero todo me cae mal todo me molesta no se me mete una contentura que no entiendo que me puede ser hasta usted sabe de su cariño que me da y todo me cae bien lo vale usted ha sufrido de depresión alguna vez le ha molestado algo como dicen ellos yo está muy de acuerdo el dominicano por lo más que no deprimimos es por la falta de efectivo eso es así definitivamente efectivo usted usted todo me cae mal como dicen vulgarmente todo me hiera y nada me huele sí sí mismo y realmente también en algunas ocasiones uno se deprime también por alguna que otra decepción amorosa pasa rápido no lo voy a decir que no claro pero no que sí 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 yo no voy a decir que no lo puedo decir por grita realmente sí me ha tocado sufrir por amor pero en verdad realmente eso mismo comentaba yo y yo soy un tipo de persona que realmente eso se me pasa rápido es decir yo puedo querer puedo adorar y amar y lo que sea pero inmediatamente ya no existe esa relación pues entonces yo paso la página rápido no es que uno no de su lloradita pero máximo realmente una semana bien vamos a ver entonces qué dicen las redes en este momento arnaldo nos comenta de este santo domingo oriental hola a todos es cierto toda la depresión del dominicano gira en torno al dinero por ejemplo no hay cosa que depriman más que llegue la fecha del pagar el sal y usted no tener esos chelitos ayer y mí me llame me llame que me llame y aló aló en la televisión que linda sí hola otro a la familia por favor hay santiago la capital disfrute ana luisa de este zahoma dice otra cosa que deprime mucho el dominicano es cuando le niegan la visa qué depresión hay mucha gente llorando te tocó eso el pasaporte y a mi madre que me dio para la gente en la fila y me estaba tirando por 10 como te fue de la visa seguro que la vieron yo no quería abrir eso bien coco y yo que tenía atado allí en la abuela mía que la pusieron en nombre mío pero yo pasé un bulto y en una carpeta como así se la tiré por abajo ni la abrieron bueno como estábamos diciendo el dinero es una de las causas por la que la gente se deprimen eso por ejemplo que tu pareja cumple año un 15 no un 10 y tú cobre el 15 tú dices y ahora o sobre todo el dominicano también se deprime mucho con el hambre cuando la comida no está a las 12 o en la noche la cena la mayoría dominicano si la comida no usted no usted sabe que comió con flechiquita yo como mucho yo lo que no engordo mucho pero yo como mucho yo era así antes como tú era que comía mucho y no engordaba pero después me pasan esas facturas mire usted sabe que me deprime a mí estar a cuarto esperando un depósito y tú sabes que tú está esperando que llegue ese depósito y el cliente te llama que tuvo un inconveniente que va a ser al otro día a las 8 de la mañana bueno usted sabe que tengo mi trabajo la gente entonces y tú tienes que demostrar que tú no te esperan de ese dinero no no hay problema toma tranquilo y la toma de tu tipo de muriéndote haciendo cocodos ese día en el concepto de la depresión o sea eso tiene que ver con que tú te traen que en tu casa una depresión tropical categoría 5 que se mete a mí una depresión dulce se mete una depresión y le pregunté a alguien me dijo tiene que buscar ayuda de un profesional y yo con que le pagamos entonces tú nunca ha ido a un profesional a orientar de vivir tu vida más julgada al tratar de ser más feliz en este país para la depresión bueno en el país en santiago hay dos profesionales nada más cuáles son los hermanos patiño esos son los más eficaces no 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 ojalá que una gente depresiva no te esté mirando ahora lo que tenía la mente nosotros desprimimos toda la familia colectivamente el coco porque papi no tanto que se lo dijimos en un chelito que tiene reunido le invirtió en un solar de montecristi de turismo de coco y cuando fui a verlo había tocado que se van secados pero tú no sientes una sensación pío por la vida algo que te llene algo algo que agrupe realmente tu mente y se compre de cosas positivas o sea que tú tenga flexibilidad con el ánimo con estar feliz con estar contento yo siempre estoy feliz yo siempre estoy happy el coco que es happy happy como tú piensas porque a gente se pone de otra manera sí claro la gente que aspira ingeniero a gente que aspira a ser arquitecto gente que aspira a drogas yo no pido una de esa vaina o sea que tú aspira y yo aspiro poco algún día seguir viendo el cuento como tú ya no trabaja eso es lo que yo puedo aspirar vivido el cuento vivida entera y no sé si tú quieres tener algo por ahí algo extra que ponerme algún sueldo por lo que sea yo lo cojo también tú no piensas en tener una familia tener tus hijos vivir en una casa con cuatro muchachos yo tengo una familia lo que pasa que ya viven con su esposo pero yo yo saqué lo mejor desde el matrimonio que lo mejor es el chaca chaca o sea la parte buena la parte mala que son los problemas los pletos y los recibos de reposo yo tenerme la parte buena y ahí estamos cada quien está con lo suyo no 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 yo me me imagino que cuando lleguen unos años más a tu vida tú vas a vivir cabizbajo en depresión porque tú tienes que sacar la maldita y tener tus hijos ahí y papi y que tú eres el piojito la piojita que me llame 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 buena noche buena noche como está eso sin depresión aquí tranquilo frío oye esta morena hacía falta en ese programa y esta morena no había programa cojo la presión más fuerte que tiene ser humano aunque es cuando uno llega de trabajar y la esposa está guapa porque alguien le ha contado algo sin uno hacer nada eso es difícil coco es difícil morera bella sin tiro al programa se quiera a mí me deprime eso cuando tú estaba afuera yo estaba viviendo una depresión que tú no te imaginas si yo lo notaba yo pasaba yo lo veo por donde adames comercial y los colchones pensé en ti no yo no sé nada mi día de santo domingo cerca de leche rica miro para allá miro para acá pensé en ti otra vez porque por el viaje que fuimos una vez con fefo lo mostré la que hay si no te acuerdas de la capital ese día yo no me daba con ustedes veo un tipo viejongo sigo las veces que me sentí no sé concéntrate con el mío gracias yo lo he revisado a ti todavía como que usted no me ha revisado yo creo que tú la sacaste fue esta caetera ya yo creo que tú la sacaste fue esta caetera ya en conclusión en resumida cuenta la propiedad era propiedad de nelson javier produce el último programa que hizo ya que el niño de alisco Dios le tenga en gloria para resumir para concluir como usted define el tema de esta noche como yo defino la depresión la depresión se divide entre coco con la depresión se divide entre con cuáles son depresión ok bien ¿tú no querían que te lo definiera? seré yo pequeño naru seré yo pequeño naru cuando estaba definiendo ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ¡Gracias!